El próximo 1 de octubre comenzará en los tribunales de justicia de Pérez Celedón el juicio contra 17 personas vinculadas con el negocio ilícito de drogas. Este caso tiene como protagonistas a la familia Vargas. Ellos fueron detenidos en agosto de 2016 tras varios operativos en Buenos Aires de Punta Arenas y Pérez Celedón. En ese momento se encontró un sembradío de marihuana dentro del Parque Nacional La Amistad. Este caso se ha venido investigando nuevamente a la familia Vargas Hidalgo porque ha venido trabajando y diversificando su actividad en el tráfico ilícito de drogas. Específicamente la investigación inició en el año 2015, pese a que teníamos información desde antes y importantísimo porque este expediente fue decretado de acuerdo con la ley recientemente aprobada de delincuencia organizada, es decir, cuando hay dos o más personas que se organizan para cometer varios hechos delictivos muy graves, en este caso relacionados con el tema de drogas. Es importante señalar que la causa está dirigida contra 17 personas, cinco de ellos son los hermanos Vargas Hidalgo. El juicio arrancará este lunes y se extenderá hasta mediados de diciembre. 30 testigos serán parte del proceso. Son cerca de casi más de 100 hechos, tenemos mucha prueba documental, se espera recibir como prueba de cargo 30 testigos, estamos trabajando precisamente para todo lo que es el tema de la localización y la logística. Este caso se trabajó con un tema de intervención de las comunicaciones, que eso hace todavía más complejo el asunto, sobre todo a la hora de procesar, porque en la dinámica de un juicio la presentación la hace el Ministerio Público, que es el que formula la acusación. Y en principio, de acuerdo con la norma procesal, los jueces que van a intervenir no conocen del caso. Va a ser durante el juicio que nosotros vamos a tener que plantear todo el caso, toda la prueba, para precisamente en la tesis del Ministerio Público, que es lograr la condenatoria, pues puedan analizarse todos los elementos de prueba. Según datos de la Fiscalía, la organización era comandada por cinco hermanos de apellido Vargas. Tenían cinco peones, cinco personas que se encargaban de la legitimación de capitales, y figuraban dos personas que trabajaban con el Minae. Estos tenían un papel importante dentro del esquema. Entonces, en este caso, los funcionarios del Minae, lo que se prestaron fue para facilitar el lugar, como ellos eran los guardaparques o los que tenían que dar seguridad ahí, asegurarse de que los cinco peones que elaboraban ahí tuvieran las condiciones para poderse mantener durante el tiempo que estaban los sembradíos. Encontramos plantaciones de inicio, de término medio, ya, algunos ya para cosecha, o sea, estaban todo el proceso productivo y realizándose todas las labores culturales propios de una actividad agrícola que ya es una actividad totalmente ilícita, ¿verdad?, evidentemente. Los dineros que dejaba este negocio eran manejados por personas muy cercanas. Los compañeras sentimentales y luego los hijos de uno de los imputados eran los que se encargaban, teniendo conocimiento de la actividad, de, en ese sentido, legitimar el dinero que ellos estaban obteniendo producto de la venta de drogas. Específicamente, bueno, dólares, ¿verdad?, que eran, en ese sentido, metidos al mercado o al comercio lícito y, en ese sentido, para lograr su cambio y, en ese sentido, lavar el dinero que es como nosotros lo hemos manejado coloquialmente. Este caso tiene una particularidad, que se remonta a inicios de los 90, cuando esta misma familia fue sentenciada por una situación muy similar. Esta organización, estos hermanos, Vargas y esta familia, Vargas y algo, los tuvimos en el año 93, que fue uno de los primeros casos que se manejó a nivel nacional por tráfico internacional de drogas. En esa oportunidad era utilizada la zona de Changena, de Buenos Aires, cuya característica es que es el lugar donde más se cultiva la marihuana, de mejor calidad, por el tipo de zona o la tierra que se encuentra ahí. Y, igualmente, había sido como muy importante porque en los años 90 se había hecho una investigación muy seria de que se quería instaurar un laboratorio, ¿verdad?, para todo lo que era la conversión de la droga. Entonces, importante señalar esto porque en esa oportunidad se logró acreditar que entre las modalidades que tenían estaba también el tráfico internacional de cocaína, aparte del cultivo de la marihuana, utilizaban mulas para llevar esta cocaína a diferentes destinos en Europa, ¿verdad? Y ahí contamos con la colaboración de una de las mulas que fue detenida en Alemania, que claramente señaló la forma en que la organización lo había matriculado en sus filas y había logrado precisamente ese contacto y él se había involucrado en esa actividad. Para este juicio se tomarán algunas medidas especiales, de las cuales se encargará el organismo de investigación judicial con personeros de varios puntos. El organismo de investigación judicial ordenó que se apoyara de otras oficinas. Van a venir custodios adscritos al organismo de investigación judicial que trabajan en Limón, en la oficina de corredores, en San José y de otros lugares precisamente para apoyar porque se ocupan más de 20 custodios a los efectos de poder dar la seguridad que se necesita, ¿verdad?, sobre todo para los efectos de lo que va a ser la dinámica del juicio, porque el juicio está señalado para dos meses y medio. O sea, va a ser un juicio cuya dinámica va a ser bastante amplia. El comienzo del debate está pactado para el primero de octubre a las ocho de la mañana en los tribunales generaleños.